MÚSICA 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 Le damos esta felicidad a la gente, pero yo creo que es un paso que hemos dado a todo lo que nos resta del torneo, porque la verdad somos candidatos número uno para bajar, pero lo vamos a tratar de sacar ahí. Se ha luchado, se ha guerreado en partidos anteriores y no es posible que ahora regalemos dos partidos, sin quitarle mérito, obviamente, al rival que vino a luchar. Nosotros como responsables de la línea defensiva tratamos de dar lo mejor. Aquí es consecuencia de la buena labor y de la calidad que existe dentro del plantel. MÚSICA Nos falta por ahí un poquito más de precisión en algunos jugadores en el último pase, que es lo que intentamos hacer varias veces y no lo pudimos lograr y generamos alguna chance, pero bueno, como el fútbol te da la espalda es difícil, porque hoy el partido lo ganan con dos pelotas paradas, nada más, no pudimos contrarrestar eso. MÚSICA 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 contra la alianza creo que es fácil para ningún equipo nos ayuda a sumar en la tabla a mantenernos entre los primeros lugares creo que es el objetivo de nosotros ya que estamos ahí